Los disparos de la prensa al ánimo social Tanto ayer como hoy, dos hechos violentos coparon la pantalla. Ayer una anestesista avalió un auto en una cochera y hoy, una señora asesinó a su vecina porque se quejó por los ladridos de sus perros. Es necesario remarcar que ambos casos son excepcionales, ya que están involucradas dos personas que no están bien de sus facultades mentales. Mi hermana tiene una equisoprenia, estaba mal de la cabeza desde jovencita, entonces mi mamá y mi papá la habían internado en una clínica y después mi madre no soportó verla ahí, la sacó y mi hermana nunca más quedó bien. Esta señora, esta señora ya tiene una causa abierta en Capital Federal, un jugado de Capital Federal, en esa causa le imputan 27 hechos de coacción y amenaza. La víctima de una expareja, coacción y amenazas contra su expareja. Después tiene una causa en la provincia de Buenos Aires, esta señora tiene un country, vive, tiene una casa en un country, en la zona oeste, en la zona de Moreno, se peleó, discutió con una vecina y le efectuó varios disparos a la vecina. Sabiendo que se trata de dos casos específicos y aislados, resultó curioso como hoy los medios ventajeros utilizaron ambos casos para decirnos... Lo mal que estamos. Uy, qué mal. Bueno, ya habíamos... De entrenadores comunes, ¿no? Increíble, de violencia. Violencia, intolerancia y locura. Estados alterados. ¿Por qué la palabra puede convertirse en violencia? Por ciudad, fuera de quicio, podemos decir. Donde cada vez es más difícil y nos sorprenden hechos de violencia, estamos todos malos. Hay como un grado de irritabilidad o de intolerancia que parece que crece con el paso del tiempo. Bueno, estamos viviendo momentos determinados donde hay poca paciencia. ¿Por qué el insulto puede convertirse en muerte? Estados alterados. Bueno, esto es parte de la violencia que también tenemos, nos rodea, con la que convivimos. Miren lo que pasó en Villa Bosch. Pero además de la movida de instalar la idea de que le vaciamos un cargador a la vecina que nos viene a pedir hierba, cosa que no hacen cuando en Estados Unidos aparece un loquito matando a todos, otros fueron más allá. Todas las polleras son asesinas. Vamos en el aire, último minuto con los temas policiales, mujeres asesinas, Diego. ¿Qué pasa? Sobre todo las mujeres que han pasado a portar armas y a tirar, a tirarle a un auto, a tirarle a una mujer. Tenés mucho cuidado con cómo construís la noticia. Si vos pegás las dos noticias, me parece que estás construyendo la noticia de manera absolutamente machista y es peligroso. Abriste bloque diciendo mujeres asesinas. Mujeres asesinas, Diego. Eso es una construcción desquiciada, machista, anacrónica tuya. Ah, la mierda. Bueno, perdón. La noticia se construye de la siguiente manera. Inevitablemente, hay dos mujeres asesinas en 24 horas. Se volvieron todas locas. La pregunta es, ¿qué pasa? Que la estadística habla ya en un día del 20% de un gráfico de 10 mujeres. ¿Qué estadística? Porque dos personas, dos mujeres se volvieron locas. Hay una estadística de que las mujeres se volvieron locas. Hay una estadística de que empieza a asomar y que preocupa, sí señor. Ojo, Vialecito, que esta estadística que consiste en tomar dos casos por todas las mujeres no solo la usa tu papá, ¿eh? También la aplica Sandra Borghi, conocida como la usurpadora de móviles. Queremos saber por qué los conflictos cada vez son más seguidos y más agresivos, ¿no? Se dirimen desde lo verbal, se dirimen desde los puños y en el peor de los casos, desde las balas. ¿Hay algún análisis que se pueda hacer de lo que está pasando en la sociedad, en donde las mujeres reaccionan violentamente, por lo menos en los últimos casos que se han acontecido? Che, me parece a mí, o el papá de Johnny está obsesionado con su idea de relacionar las dos noticias. Mauro, esta imagen es la foto de la agresora, Liliana Varga. Esta está la foto sacada donde están las rejas de la puerta de la misma casa. Es igual a la de ayer. Esta es la mujer agresora. Es igual a la de ayer. Siguiendo con el caso de hoy, vean la diferencia entre la data que tiró la prensa y la data posta que tiró la hermana de la victimaria. Esta mujer, que es una retirada de una fuerza de seguridad y por eso está armada. Fue primicia de Crónica Televisión en Villa Bosch. Una prefecta asesinó a su vecina de tres balazos. Buso táctico, nos decían en principio de una fuerza de seguridad. Ningún tipo de beneficio, nada. Acá no hay descarcelación, no hay nada. Ella pertenece a una fuerza. Es peor, está grabado por la fuerza, ¿no? Es otro agravante. Otro agravante. Así que esta mujer se le va a meter una perpetua en la cabeza. Preguntarle si realmente ella trabajó en alguna fuerza de seguridad, si fue buso táctico, nada. Es una fantasía. Es una fantasía que todo el mundo creyó. Mi hermana le hacía creer a todo el mundo una historia que no era real. Le decía que era esto, que era otro, que era el buzo. Viendo esto, nos preguntamos cómo puede haber tanto contraste entre la realidad y la información que nos dan. Quizás sea necesario chequear un poco más un simple rumor de vecindario. ¿Y esta señora qué hacía? Porque algunos decían que era abuso táctico, que era una mujer de la prefectura. Yo lo que tenía entendido es que era instructora militar de alguna fuerza, pero no sé bien. A ver, seguimos escuchando vecinos. ¿Pertenecía a una fuerza de seguridad esta mujer? Por lo que yo sé, trabajaba para la prefectura. Me habían dicho que ella fue la primer mujer buzo táctil del municipio 3 de Febrero. Ella era jubilada marítima. ¿Jubilada marítima? Sí, fue una de las primeras buzos marinas que tuvo. Sin minimizar lo ocurrido, por cómo te muestran algunas noticias, queda claro que muchas veces estamos divididos por la realidad y el show. Yo creo que hay una realidad, como dice una letra de uno de los temas nuestros, realidad acelerada a noticieros. Vos ponés un canal de noticias y lo único que encontrás es que mataron a uno, que prendieron fuego esto, que pasó lo otro. Todas son malas noticias. Lo peor de todo, la musicalización de la tragedia. Porque eso te hace notar todavía más que lo que estás viendo es un espectáculo y no una noticia. Y lo que estás viendo es una manera de torcer una opinión o de generar un clima. Y lo que estás viendo es una manera de torcer una opinión o de generar un clima. Bueno, y habíamos increíble, de violencia. Violencia, intolerancia, locura. La ciudad fuera de quicio, podemos decir. Donde cada vez es más difícil y nos sorprenden hechos de violencia, estamos todos malos. Bueno, esto es parte de la violencia que también tenemos, nos rodea.